¡Hola! ¿Cómo están, amores? Oigan, me han puesto mucho que qué se llevan en su maleta para ir a la playa, que porque yo me pongo looks muy bonitos, ahí los amo, son lo máximo. Muchas gracias. La verdad es que me encanta que haya variedad de prints, de colores y diversión. Les voy a dar más o menos una idea de cómo empacar una buena maleta para la playa. Lo primero que hay que hacer es elegir trajes de baño diferentes y bikinis diferentes que llamen la atención. Por ejemplo, a mí me gusta ahorita el corte retro, que va como arribita del ombligo. Se ve súper cool, aunque no lo crean. Y estos triangulitos se te ven súper buena pop y súper buen cuerpo. Y el conjunto sería este, que también está cortito. Si no tienes mucho busto, se ve espectacular. A mí me encanta. Este es lo primero que me llevaría, sin duda. También no son los bikinis normales, pero les estoy enseñando cositas más exóticas. Este me encanta. Los trajes completos te hacen un cuerpazo, aunque no lo creas. Este tiene súper escote enfrente y súper escote atrás. Se ve espectacular. Me encantan los colores y el print. Está muy divertido. Otro también sencillito lindo, pero con print bonito y con rosita que me encanta, es este. Llama muchísimo la atención. Los colores vibrantes se ven súper cool en la playa. Y vean la espalda. Se ve cañón. Me gusta muchísimo el print. También voy a agregar este, que de pronto te quedas en la sombra o te asoleas muy poquito o pues no te asoleas nada. Este es espectacular porque se ve súper sexy, súper cool. Me encanta el detalle de la manga. Me gusta la espalda también abierta. Tiene transparencias por aquí. Está súper cool. Blanco y negro nunca pasa de moda. En cuanto a vestiditos, a mí me encanta el color, la diversión y lo diferente. Entonces, me voy a ir por esta, que es una batita ideal para ponerte encima del traje de baño. Súper coqueta, súper cool. Tiene como el detalle de los flecos de colores. Se ve espectacular. Está esta, que es transparente. Para que se vea lo que traes abajo. Es mucho más larga, sexy, linda. Una batita para estar en la playa feliz de la vida. Y una negra que es un poquito más opaca. Me gusta el detalle de los pompones. Me gusta que también la puedes usar como vestidito así tal cual. Y se ve súper bien. Me encanta usar este tipo de cositas en la playa. Generalmente, utilizo estas batitas con sandalias como estas, que ya les había enseñado en videos pasados. Que me gusta porque son plain. Estas pueden verse increíbles con la bata negra y también con la otra bata negra. Que siento que se ve como muy, muy lindo. El detalle de las flores me encanta. Se les enseño. Ustedes seguro tienen unas parecidas. Y amo estas porque van a quedar increíbles con cualquiera de las otras batas. La blanquita con los flequitos, una blanca lisa, algo amarillo, algo rosa, algo morado. Este toque de diversión es la onda. Ahora, siempre vamos a velar o vamos a cenar o algo por el estilo y me gusta verme sexy. Me gusta que sea algo brillante, algo que llame la atención, algo cortito. Entonces, mi primera opción es esta, que es un vestido de lente cuel amarillo. Generalmente le pongo un listoncito o algún cinturón. Pero en la playa me gusta suelto porque está súper cortito. Y cuando te ves morenita, se ve increíble este color. Siempre le agrego comarites o algo por el estilo. Lo estoy empacando medio raro, pero es para que más o menos vean que sí, cabe perfecto. Este tipo de vestido se ve increíble con toques dorados. Por ejemplo, estos. No dejen de usar sus zapatos dorados y de llevar este estilo de zapatos a sus viajes. Y le podría poner ya sea unos aretes así. O unos aretes así. O unos aretes como estas arracadas que son de mis favoritas, que me encantan. Que estos también los puedo usar para la playa. Les voy a platicar al ratito de los aretes. También mi otra opción que amo con locura y pasión es esta. Vean nada más. Viene muchísimo esta como tela metálica. Está espectacular. Vean la espalda. Es súper sexy. Es perfecto para usar en la playa porque vamos a enseñar un poquito. Y me gusta hacer el matchy-matchy, así que elegí también zapatos brillantes con un tapón ancho para aguantar todo el tiempo y bailar y disfrutar. Esto también te lo puedes poner con contraste. Vean qué bonito se ve el contraste de un arete rosa. Un arete como más playero, el pelo suelto, despeinado, un lipstick lindo. Y hablando de aretes, ¿qué me llevo generalmente para la playa? En esta maleta definitivamente me llevaría estos pajaritos que se me hacen súper coloridos y coquetos. Se verían increíbles con el vestido negro que les enseñé, cualquiera de los dos. Están súper, súper coquetos. Son de mimbre. También me llevaría estos que se ven increíbles con el vestidito de noche, el amarillo, comparado también con este verde. En contraste se ve súper bien. Estos me los llevaría también como opción porque son en color neón, entonces se ven espectaculares. Se puede ver súper cool con la batita esta que vimos con tonos como arcoiris y también con los looks de noche. Estos son ideales para ponértelos cuando quieras, en el día, en la tarde o en la noche. También tienen mucho punch de color. Y estos, como les decía, son muy, muy lindos para usar. En contraste con plateado, con ese vestido plateado, que sean diferentes texturas y que si el toque como playero, este material es 100% de playa. Lentes, nunca faltan. Para estos looks elegiría definitivamente estos tres. Estos son a la mitad. Me encanta cómo se ven, vienen muchísimo de moda. Están estos que se ven espectaculares con la batita de pompones, de colores que vieron la negra con pompones. Siento que van a contrastar hermoso. Son estilo cat eye. Y estos, que ya son mucho más locochones, que se ven espectaculares con la bata larga o con cualquier otra propuesta. También para traerlos con tu traje de baño solamente así, en la alberga, donde se hacen súper cool. Me encanta que los lentes llamen la atención. Obviamente son cosas locochones porque ya saben que yo soy así, muy arriesgada. Pero ustedes vayanse por sus opciones y lo que tengan en el clóset. Estas bolsas. En esta ocasión me voy a ir por algo no tan predecible. Me encanta esta porque lo que puedes hacer es quitarle esta como cubetita que trae y llevarla así. Metes ahí tu bronceador, tu libro y tus lentes y ya estás. Soy súper cool en la playa. Me gusta también esto porque cuando sales a algún lado ya la puedes usar como bolsa normal sin problema alguno. Así, ya le pones lo que sea, nada se cae, el cambio, lo que quieras. Esta es perfecta para salir. Por ejemplo, con alguna de las dos opciones que traía, con el vestido plateado en contraste, uff, increíble. Y con el vestido amarillo también, uff, increíble. Y sigue siendo muy playera. Me gusta pasarme algo completamente diferente, usar otro tipo de texturas, colores y diversión. Este es como si fuera un sobrecito. Aquí voy a meter todos los aretes. Siempre le hago así, está colchonadita. Me llevo todos los... Me dicen, ¿cómo se llevan los aretes? Ah, sí, me llevo los aretes. Literal. A veces los meto cada uno en una bolsita, pero caben perfecto. Y mis lentes también. Generalmente los pongo en algo más duro, por ejemplo, en esta de acá. Ahí está. Esta bolsa también me encanta el color. Siento que llama mucho la atención y es una bolsa diferente. También está tejida, también es perfecta para usar en la playa. Y es muy original, no es las típicas que vemos. Y finalmente, esto por favor no lo metan a la maleta que se destroza. Este es el sombrero. Ya saben que me encantan los colores. Cuando lo vi dije, estoy enamorada. Es muy Chantal, ¿no? Es como todo color, todo diversión, pero con brillos, pero con todo, ¿no? De dulce, de mole, de todo. Ustedes podrían usar una visera, que se usa muchísimo ahorita. Una gorra o lo que ustedes quieran, pero sí, cúbranse del sol. Esto me encanta. Obviamente, tienen que agregar ropa interior, la pijama y las cositas de baño. Yo estoy metiendo esto en una bolsa de playa porque generalmente, si viajo muy ligero, me voy con esta y un neceser de mando donde traigo solo cositas que puedas meter en el avión, si voy a viajar en avión. Y si no, pues un neceser grandote, si voy a ir aquí cerquita y me voy a ir en coche, no es necesario llevar la gran maleta, aunque no lo crean. Este siempre en la mano o luego de pronto cuando abro la partecita de la maleta, lo pongo encima y ya, no hay ningún problema. Porque si los metemos, tienden a hacerse muy feos. Entonces, lo único que sí tenemos que cargar son nuestros sombreros. Y así de fácil, se van a ir súper cool, coloridas, no van a pasar desapercibidas, se van a ver guapísimas y súper sexys en la playa. Espero que les haya gustado mucho. Recuerden que el miércoles les tengo un súper ruido, así que no se lo pierdan. Chao. Chao.